Javiera Carrera, un alma única, cuyas capacidades intelectuales e influencias irían mucho más allá de lo aspirado, logrando ocupar un lugar político y público insospechado para las mujeres del proceso emancipatorio de la independencia. Fue una mujer muy activa en las tertulias de cuño revolucionario y en la vida social santiaguina. Junto a José Miguel festejamos en La Moneda uno de los bailes más luminosos y alegres de la causa patriótica. Corría el año 1812 cuando José Miguel Carrera, el más impetuoso de sus hermanos, encabezó un nuevo golpe que lo dejó como director supremo. En todos esos hechos y gestiones sería fundamental la participación de Javiera. El color amarillo está inspirado en los extensos trigales de la hacienda San Miguel del Monte. El blanco imitaba las nieves cordilleranas y el azul el cielo límpido de aquellos días. En octubre de 1814 se produce el desastre de Rancagua y la caída de la patria vieja, aquella que con tanto orgullo habían liderado a los Carrera. Ahora vendrían los años más extenuantes y desgraciados. José Miguel fue condenado a muerte y ejecutado en Mendoza. Hice todos los esfuerzos por traer los restos de mi querido José Miguel, los cuales sólo recibieron sepultura digna. Tras una semana de ser exhibidos en la plaza pública, la figura de José Miguel se empezó a gigantar y su vida y obra se volverían mítica. El pueblo, profundamente religioso, atribuyó a su cráneo una devoción. En las tierras de San Miguel del Monte, por fin encontré el sosiego que tanto necesité. En los vastos terrenos de mi hacienda, di apoyo a hombres idealistas y revolucionarios, los cuales descollaban por su inteligencia o su saber. En mis salones se hicieron ejercicios intelectuales y militares, conducentes a combatir en contra de los adversarios. La historia señala que sería ella quien impulsaría y animaría a sus hermanos en la lucha libertaria, mientras que el grito, ¡Viva la panchita! haciendo alusión a su primer nombre, se convertiría en contraseña obligatoria de los patriotas en sus misiones contra el dominio colonial.